Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? En este vídeo os voy a enseñar las nuevas actualizaciones que han metido en LEGO Fortnite. Lo primero y más obvio, el bug de reparación de las armas ya no se va a poder usar. Si metemos el arma y la rompemos como hacíamos antes, esta no se reparará. En cambio ahora, con el gancho, si lo gastamos, y ahora venimos a un cofre. Lo ponemos y lo quitamos. ¡Tachán! Vuelve a tener 30 usos. Y sí, una nueva actualización que han metido, el gancho ha pasado de tener 10 usos a 30. Sin duda, esto hace que ahora el gancho sea un ítem a tener en cuenta en nuestro inventario. Otra actualización muy importante. A partir de ahora, todas las armas y herramientas tienen un 30% más de durabilidad. Por si no sabéis, la durabilidad es la barrita verde que sale aquí abajo. En cambio, las armas y herramientas de color azul y morado, es decir, las raras y las épicas, van a tener un 60% más de durabilidad. Por si no sabéis, los escorpiones antes, cuando los matabas, explotaban. Pues bien, a partir de ahora, el daño que hace la explosión ha sido reducido. No han dicho en cuándo ha sido reducido, pero sí que lo han bajado. Otra actualización que han metido nueva, grabando este vídeo, me he dado cuenta que, si nos venimos aquí a criaturas para spawnearla, han quitado el Brutosaurio poco común. Lo han quitado del juego. En cambio, tenemos el raro, el Brutosaurio de arena y el Brutosaurio de él. Y hablando de Brutosaurios, el ataque a distancia que tienen también lo han bajado. A ver si me ataca y os enseño cuál es. Vamos, este ataque también lo han bajado. Cuando acariciamos a las ovejas, éstas nos sueltan lana común. Pero ahora, cuando acariciemos a un carnero, éste nos dará lana gruesa. Antes nos daba lana común, pero ahora nos dará lana gruesa. También han confirmado un montón de criaturas y nuevos mobs que van a meter próximamente en LEGO Fortnite. Así que suscríbete y dale like para no perderte el próximo vídeo.